Estos son estudiantes del quinto año de diversos colegios públicos del Distrito 4 de Inmanagua. Ellos cerraron su año escolar 2019 y lo hicieron recibiendo ese bono escolar que les entrega el gobierno. Por orientaciones de nuestro gobierno, 1.190 bonos a bachilleros que han concluido su estudio de nueve centros de secundaria. Efectivamente, es un reconocimiento también haber pasado y concluido su estudio de manera satisfactoria y un apoyo a los padres de familia también para su múltiple gasto también a ingreso a la universidad o como lo consideren conveniente. En Nicaragua se van a graduar más de 64.000 estudiantes del quinto año de secundaria, quienes se preparan para ir a una universidad o bien a un centro de estudio técnico. Es un reconocimiento de gratitud por haber culminado mi quinto año, mis estudios con esfuerzo, con ayuda de mi padre y de Dios. Bueno, es un logro para mí haber pasado durante mi quinto año bien, gracias al gobierno por el bono que nos dan. Principalmente a todos mis compañeros, porque fueron apoyo en mayoría en nuestras clases, siempre estábamos unidos. A los profesores, porque también, siendo nuestros educadores, nos vamos a recordar siempre, porque formaron parte de nuestra secundaria. El gobierno les garantiza ese bono escolar para que participen en su promoción. Con imágenes de Agenuro Bando, les informó Antenor Peña Solano, Crónica TN8.